Habitualmente para estas fechas se desea feliz navidad y próspero año nuevo. Pero este año no fue igual a otros. Sin embargo, como un reloj donde cada pieza, hasta la más pequeña es importante, los animaleros hemos demostrado una vez más que la fuerza de la pasión y el amor pueden hacer frente a cualquier tempestad. Veterinarios, rescatistas, empresas y personas anónimas hemos probado que caminar juntos y hacia el mismo horizonte es la única manera de salir adelante. Por un 2021 con salud, trabajo y más amor. Patas y Pines, un camino compartido.